Bien, ¿qué tal Sandra? Hola Carla y hola Claudia. Otra vez, buenas tardes. Como tal, en esta segunda semana, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? En la primera semana empezamos con lo que es el análisis y empezamos a ver una metodología de trabajo para lo que es cómo desarrollar un entorno virtual de educación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita, con lo que tenemos que empezar es con el diseño. Cuando nosotros hablamos de diseñar, pues tiene que ver con cómo vamos a crear una estrategia para poder capturar las ideas que nosotros queremos mostrar o enseñar. Entonces, primero les dejé aquí una introducción, que espero que ya la hayan leído, que es más o menos de qué trata toda esta parte de entendimiento. Donde nos dice esta participa en la modalidad digital, se determina un enfoque pedagógico y el alcance que tendrá con la tecnología. Luego, les dejé un videíto para que se entretengan, pero esta parte. Aquí está la presentación. Creo que ahorita vamos a empezar. Pero les dejé este de 27 plataformas virtuales educativas. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a necesitar nosotros. Así como también les dejé esta paginita que nos habla de todos los tipos de modalidades que existen y cuáles son sus características. Porque ustedes deberán de elegir una para empezar a hacer su proyecto y su trabajo. Entonces, vamos a empezar primero con la parte de la presentación. Rápido. Rápido. El diseño de los entornos. Primero, ya hicimos todo un análisis de cuáles son nuestras necesidades. ¿De dónde parte ese análisis? Primero, identificar a quién va a ser guiado a nuestro curso. Segundo, identificar cuáles son las características de la población y de la muestra, a quién va a estar dirigido el curso. Y tercero, empezar a identificar lo que es el objetivo del curso, los planes y programas y el contenido. Ahora, vamos a ver nuestro curso de la instrucción general para el desarrollo de la experiencia del aprendizaje, en el cual tenemos que entender estos siete elementos. Uno, ¿cuáles son los resultados esperados del aprendizaje? ¿Qué es lo que nosotros queremos que aprenda el alumno? Dos, ¿cómo va a ser nuestra estrategia? La estrategia tiene que ver con cómo vamos a presentar el contenido de forma síncrona, de forma asíncrona vamos a tener qué tipo de recursos y qué tipo de materiales. La tres, los contenidos, empezar a desarrollar contenidos. Mientras que en la etapa de análisis conformamos el objetivo, el programa, los planes, las unidades. Ahora aquí, en este momento, ya hay que empezar a desarrollar para saber qué es lo que vamos a dar. Y como cuarto, la interacción. ¿Qué es la interacción? Si vamos a dejar foros de discusión, si vamos a dejar videos interactivos, si vamos a dejar una presentación mediante la cual ellos tengan que estar picando elementos. Así como también, si van a existir reuniones o no van a existir reuniones con los diferentes educandos. Las actividades que vamos a dejar, el tiempo que les va a llevar, cuáles van a ser significativas, cuáles son complementarias, cuáles son de formación. ¿Cómo los vamos a evaluar? Si va a ser a partir de actividades, si va a ser a partir de un estudio de casos, si va a ser a partir de un proyecto, si va a ser a partir de un proyecto integrador. Y la parte importante, qué tecnología es la que nosotros vamos a ocupar para desarrollar todo el ambiente. Entonces, en resultado del aprendizaje, ¿qué es lo que queremos lograr? Uno, crear el contenido. Hay recursos materiales y es importante que tenga claridad, que sepamos realmente qué es lo que queremos lograr. Y tenemos que manejar el elemento actitudinal. Obviamente, hay ciertos recursos o ciertos cursos que no lo manejan los tres elementos. ¿Por qué? Sencillo. Las necesidades, el espacio y el tiempo de desarrollo de cada actividad. Y la parte más importante, ¿qué es lo que queremos desarrollar en ellos? ¿Qué habilidades o qué competencias? Para la estrategia, es el procedimiento que nosotros vamos a organizar, que esté formalizado y orientado a la obtención de una meta clara y establecida. ¿Sí? ¿Sí? Donde nosotros tenemos que programar nuestras habilidades, nuestros valores, nuestras actitudes. Entre las más conocidas es, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, basado en redes sociales, en entornos colaborativos, en competencias. Pero, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en el momento de dejar un proyecto en línea? ¿Cuál creen que sean los problemas? Vaya, van a tener que escribir porque nadie habla. No hay ningún problema. Y no hay ningún problema en subirla a YouTube. Ay, pero qué feo. Ahora estoy solito. El principal problema que existe cuando tenemos... El tipo de plataforma que está basado en proyectos de aprendizaje es que realmente no tenemos una interacción. Sí. Microcensualización o un microaprendizaje. Sí. Y el master learning tiene que ver con ya empezar a tratar temas como lo que es la gamificación, los juegos, el poder integrar ciertas estrategias a las actividades para que sean más eficaz. El problema de todo esto es obviamente que necesitamos tiempo y recursos bastante grandes. El contenido son todos los saberes que vamos a tener a una manera conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, aquí es donde yo tengo que empezar a presentar qué voy a dar, cómo lo voy a dar y cómo lo voy a presentar. Simplemente por el momento en que ahorita tenemos esta presentación. Estamos teniendo los tres niveles. ¿Por qué? Porque estamos teniendo... Un cierto nivel de interacción. Pero tenemos que tener una explicación, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Pero si fuera un formato 100% en línea, donde el alumno solamente va a leer el contenido, tenemos que dejar ciertas actividades que le den ese nivel de reflexión. Y ahí es donde viene la parte de actitudinal y de valores. Entonces, es el problema en el momento que nosotros tenemos que transformar el contenido al contenido electrónico. ¿Cómo vamos a lograr esa parte de que el alumno empiece a tener una crítica o tener esa, digamos, como razón de querer conocer, de querer investigar? El contenido puede ser por medio de videos, de cápsulas, de blogs, de audios, de podcasts, textos como presentaciones, PDFs, libros, blogs, revistas digitales. Cuando lo hacemos de forma interactiva a partir de animaciones, simuladores, juegos de roles, interactivos, mundos inmersivos. Pero también tenemos que guiarnos a partir de la iconografía, que son los diagramas, los esquemas, las infografías. Entonces, se tiene que detallar todos los recursos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a empezar a hablar una vez más sobre la creación de un curso que se encargue de capacitar a un cierta población para que sepan cómo hacer una maniobra de resucitación, pues tendría que hacer todo el contenido, las infografías, los videos, y tendría que armarlo con una secuencia lógica que el alumno puede entender. Luego viene el nivel de interacción que tiene que ver con las prácticas que se va a promover para los participantes. ¿Cómo van a ser esas prácticas? Por ejemplo, dentro de la parte online se maneja mucho la parte de los foros, pero los foros tienen un elemento débil, que es que se necesita retroalimentación constante o se necesita tener un grupo que realmente sea participativo. ¿Cómo voy a lograr una interacción con miembros de una comunidad que no se conocen, que no están ahí? Para eso empezamos a utilizar otra serie de estrategias, como por ejemplo Khan Academy, que ya son herramientas externas que nos ayudan a tener un nivel de interacción mayor. Por eso tenemos que empezar a explotar lo que es la interacción síncrona, que es como lo que estamos teniendo en este momento, un chat, audio. ¿A partir de qué herramientas? Pues WebEx, Zoom, Handhawk, Teams, Meet, etcétera. Porque en la cual se van a poder reunir los participantes, van a poder comunicar las interacciones que tienen las interacciones, ideas. Y hay una retroalimentación constante, hay un feedback. Y la parte que es donde el experto va a dejar la información, no es como virtual, porque no hay una interacción directa. Pero aquí es donde se hace el uso, por ejemplo, del correo electrónico, de las wikis, de los foros, de tener diferentes herramientas que nos ayuden a poder interactuar. Sí, tenemos muchas barreras tecnológicas. ¿Cómo empezamos a colaborar? Pues principalmente con discusiones, trabajo en equipo, revisiones entre pares. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a generar una estrategia de mi curso? Estas actividades me van a ayudar a reforzar o a tener una evidencia sobre los diferentes saberes. Entonces, por ejemplo, todo lo que yo les estoy dejando aquí, como por ejemplo, la actividad 1, el mapa comparativo de las plataformas digitales, aunque ya les dejé información sobre plataformas, y aunque ya les dejé información sobre cuáles son los diferentes entornos, hay ciertos elementos que ustedes tienen que investigar para saber las características. Porque, por ejemplo, aquí lo dicen, las plataformas de educación virtual, lo que es un CMS, lo que es un LMS, lo que es un VLE, un EVA, un LCMS, tienen diferentes características porque están orientadas a diferentes tipos de curso. Porque unos, por ejemplo, como lo dice aquí, únicamente se encarga de la gestión del contenido. ¿Qué significa? Yo te pongo el recurso, yo te pongo los PDFs, yo te pongo los videos, te doy una secuencia lógica de cómo los vas a leer, cómo los vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, y no hay una interacción. Pero cuando ya empezamos a tratar, como por ejemplo, entornos de tipo EVA, te voy a dejar simuladores, donde tú vas a tener que hacer ciertas acciones. Te voy a dejar escenarios, donde tú vas a tener que interactuar con ciertos elementos. Entonces, ahí es donde ya empieza a incrementar el nivel de interacción, y tenemos una mejor estrategia de aprendizaje. ¿Sí? ¿Pero cuál es el problema? Pues que tenemos que aprender a ocupar esa brecha tecnológica. ¿Sí? Y también por eso tenemos que empezar a ver qué son las arquitecturas de información, que en un momento vamos a explicar un poquito más adelante. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Y si graba? Y si, si, si. Entonces, las actividades, tenemos que entender que siempre han existido las mismas, y lo único que hacemos cuando las pasamos a un formato electrónico, es una mejor estrategia. ¿Por qué? Porque vamos a tener actividades que van a ser evaluables, a partir de opciones múltiples, de relación de columna, de falso o verdadero, de completar oraciones, que lo ocupamos principalmente para exámenes o para test. Y hay otros que van a ser evaluables para los alumnos, que ya es cuando entra la auto-evaluación o la co-evaluación. Proyectos, ejercicios, evidencias, que es, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo con la parte del proyecto integrador. Porque ustedes tienen que ir creciendo el proyecto, incrementando los contenidos. Y otro tipo de actividades son las que las llevan a la reflexión, a una aportación. La intención es diseñar actividades innovadoras y retadoras, pero aquí es donde viene la brecha del docente. ¿Por qué? Tres elementos muy importantes. Uno, tenemos que entender, uno, a quién va el curso. No es lo mismo que prepare material para un chico de 12 años, que para un chico de 20 años, que para un chico de 40 años. ¿Por qué? Porque ya tiene otro pensamiento. Entonces, cuando decimos actividades innovadoras, por lo regular siempre queremos tratar de abarcar elementos que sean visualmente atractivos. Pero hay que entender a qué público va dirigido. Y dos, cuando decimos retadoras, también tenemos que entender el nivel de interacción. ¿Es un reto a nivel intelectual? ¿Es un reto a nivel tecnológico? ¿Es un reto a nivel de qué tipo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero explotar? ¿Una interacción asíncrona o síncrona? ¿Quiero que sea un trabajo individual o colaborativo? ¿Quiero que sea un desarrollo publicitario? Porque existen herramientas que me ayudan a poder publicar la información y que los resultados de las actividades no se quede solo en plataforma, sino que realmente se pueda distribuir. O que sea interdisciplinario o multidisciplinario. Esos elementos son los que van a hacer que nuestras actividades sean enriquecedoras. La evaluación, pues creo que ahí no hay ningún problema, porque la mayoría sabe cómo se llama una evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí nada más es entender el tipo que vamos a nosotros a identificar como evaluación, porque al final tenemos que meter un número que va a ser la parte cuantitativa de los aprendizajes. Pero también tenemos que fomentar la parte actitudinal para poder evaluar los valores y cómo se van a desarrollar. Y para eso viene la herramienta tecnológica. Porque así como ahorita, en este momento, de que las actividades se les da oportunidad de que las vayan incrementando. Y como ya sabemos, ¿no? Tenemos evaluaciones diagnósticas, portafolios de evidencias, exámenes, test. Y por ejemplo, en este tipo de curso que nosotros estamos haciendo es un portafolio de evidencias, porque estamos reuniendo diferentes actividades que nos ayudan a construir el proyecto integrador. La parte tecnológica, que es lo que nos impacta más, sobre todo cuando no tenemos nociones de la parte de programación o nociones de la parte tecnológica. Aquí es donde tenemos que ver cómo voy a interactuar con la plataforma, qué voy a ocupar. Entonces, por ejemplo, estas que les acabo de dejar aquí, como Skolgi, que es plataforma gratuita, Edmodo, que también es una plataforma gratuita, Blackboard, Udemy, Red Campus, Modul, Neo, Coffee, Mahara, Sakai, Dostebo. Son diferentes que nos ayudan a crear cursos. Y como lo había establecido en la anterior reunión, va a haber ciertos cursos que nosotros podemos explotar en diferentes plataformas. Y por ejemplo, algo que no aparece aquí es la plataforma que ustedes pueden ocupar con su correo institucional, que es la parte de Classroom. No sé si en algún momento hayan hecho un Classroom, pero Classroom también es una plataforma educativa porque podemos tener reglas para poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, este de Ciudadanía Digital o este de Tecnología de Evolución Computación Carguen. Porque esto también es una plataforma. ¿Cómo sabemos que es una plataforma? Número uno. Tenemos una pizarra donde nosotros colocamos el nombre de la unidad de aprendizaje y tenemos las publicaciones que este es el área donde el usuario constantemente va a estar viendo qué es la información que se está publicando. Tenemos un área donde nosotros podemos tener nuestra información que nos va a ayudar como si fueran nuestros contenidos y programas y la subdivisión de las actividades y del trabajo. Así como también cuando nosotros creamos esto, tenemos un espacio de recursos. Por eso nos dice aquí carpeta de la clase en Drive. Tenemos la parte del calendario, la parte asíncrona y síncrona que con el Meet. Tenemos un control de el grupo y tenemos un control de las calificaciones de dicho curso. Entonces también entra como una herramienta que nos va a ayudar a poder formar cursos. Y por ejemplo, otra de las sencillas de poder ocupar es el modo. No oí. centro de ayuda centro de ayuda. Pues no hay internet ahí. A ver. Español. Español. Uy. Creo que ya murió. Porque antes si estaba el enlace. Uy. bueno, con esto nos damos cuenta de una cosa. Algunas tecnologías sí mueren. 2003, 2020. Creo que ya no tiene soporte. bueno, sigamos entonces. Eso no me lo esperaba. Entonces, cuando hablamos de tecnología, tenemos que entender que va a haber plataformas abiertas con seguimiento y sin seguimiento. ¿A qué le decimos seguimiento? Va a haber un espacio donde el alumno va a poder compartir sus dudas y se le puede dar un monitoreo a las respuestas. Si es cerrada, ¿a qué me refiero? A que todos los contenidos son de índole privado. Cuando decimos abierta es de índole público. Las herramientas va a haber una interacción a partir de foros, de una conferencia, de mensajería, de una wiki, de un blog. Y las evaluaciones que me permite la plataforma son exámenes, sistemas de envío masivo o puedo reunir un portafolio. Esto es lo que tienen que empezar a identificar para saber qué tipo de plataforma voy a crear. Por ejemplo, si yo voy a hacer un curso para, otra vez, primeros auxilios, esa parte de primeros auxilios es solamente para una empresa especificadamente y me están pagando por ese curso, entonces no puede ser una plataforma abierta, tiene que ser una plataforma cerrada. Pero, digamos que yo quiero hacer un curso para todo el mundo que sepa cómo hacer un pastel de chocolate, entonces yo haría una plataforma abierta. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que capte la mayor cantidad de público. Si yo lo que necesito son herramientas donde empiecen a discutir las personas que ven el curso, pues tengo que saber cuál es mi mejor forma para esa discusión, porque por mensajería no sería una muy buena opción, para eso mejor sería un foro de discusión, pero obviamente no todas las herramientas lo tienen. Entonces, tengo que saber cómo va a ser mi estrategia de aprendizaje para saber cuál es la mejor plataforma que voy a ocupar. por eso, el interactor con la tecnología es vital porque tenemos que tener primero el registro de los criterios, las rúbricas, la evaluación, las evidencias, los niveles de dominio. ¿Por qué? Porque como no estoy teniendo una interacción directa con los alumnos, al existir una evaluación, pues pueden tratar de hacer trampa o decir de que nunca se publicó o algún tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, al tener plataformas tenemos que ser completamente abiertos sobre cómo va a ser la evaluación y cómo va a ser la retroalimentación. ¿Sí? Además de que con las herramientas tecnológicas pertinentes podemos tener una analítica y un monitoreo sobre el aprendizaje de los alumnos. Eso me ayuda a que pueda mejorar el curso. Esto es un ejemplo de una planeación digital que si se dan cuenta no cambia mucho conforme a una planeación para una clase. Tengo la competencia que es el objetivo que yo quiero que logren, la habilidad que yo quiero que logren, cuáles son los temas que vamos a ver, qué material es el que voy a ocupar, pero cómo va a ser la interacción. Y por ejemplo, la resolución de un caso, la discusión de un foro, cómo va a ser la evaluación y qué recursos didácticos voy a ocupar. Y por eso, cualquier elemento de un entorno digital de aprendizaje debe tener un enganchamiento, la información, la interacción, la aplicación y la evaluación. Y si regreso a esto, cuando nosotros decimos novedades, ya tengo la primera parte que es el enganchamiento porque es lo que actualmente está pasando, lo más reciente que acaban que acaban de publicar el elemento más importante que está en este momento. La información y contenido la tenemos en el trabajo de clase porque nos aparece todos los contenidos que nosotros vamos a poder interactuar. la interacción y comunicación ¿cómo la están manejando? Pues, por ejemplo, aquí con un elemento en Meet porque se hacen reuniones, así como también se pueden dejar apartados, mensajes, mensajes públicos o privados o se tiene, por ejemplo, diferentes formas para poder trabajar como lo que es la creación de temas, la creación de tareas, la creación de preguntas, la creación de materiales, que eso ayuda a la interacción y por último ¿cómo lo van a poner en práctica antes de evaluar? Entonces, es por eso que también Google Classroom es una plataforma educativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? ¿Qué es lo que - ura. Gracias. Hola, me perdí un ratito. ¿Sí vieron todo lo anterior o no? ¿Y el chat? ¿Dónde se quedaron? Ah, bueno, también ese es otro problema, ¿no? El nivel de interacción que tienes cuando hay un mal internet. Eso también es una limitante para poder dar la clase, sobre todo si es sincrona. Un segundito. A ver si mejor hacia el internet. Entonces, como les decía, para que podamos tener una buena herramienta en función de un aula de aprendizaje, debemos de contar forzosamente con estos cinco elementos. El enganchamiento, la información, la interacción, la aplicación y la evaluación. ¿Vale? ¿Qué vamos bien ahí? Bien. Entonces, conforme a lo que estamos diciendo, lo que lo vamos a llevar a cabo. Entonces, mi estructura base es que, primero, bienvenida. Entonces, en el curso que ustedes van a diseñar, ¿cómo va a ser su bienvenida? Debo de tener una sección de avisos y una sección de noticias. ¿Por qué es necesaria la sección de avisos? Como los alumnos no están en un área física, debemos de tener un espacio donde ellos sepan qué es lo que está pasando o cuáles son las próximas actividades que van a existir. Y la sección de noticias es porque nos va a servir para poder vincular la información que viene por parte de dirección. Ahora, también hay que entender que si estamos haciendo un curso que es para la parte empresarial, pues simplemente tenemos un área de bienvenida y un área de avisos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos trabajando para la empresa. Entonces, no habría noticias. Luego, debe de haber otra sección donde aparezca la información general del curso. Y es por eso que, por ejemplo, en la plataforma que se ocupa con la parte de ICEL, tenemos la carta descriptiva, porque ahí es donde aparecen los objetivos del curso. Ahí es donde aparece el temario. Ahí es donde aparece la metodología, la política y la bibliografía. Pero también hay otras herramientas. Hay otras plataformas donde tienen apartados, donde está todo eso. Entonces, es importante realmente manejar la información general del curso, porque eso le da un panorama y una visión general a los alumnos. sino simplemente ustedes cuando no tienen esa información, cómo se sienten con el curso. ¿Saben qué es lo que van a hacer? ¿Saben de qué trata? ¿Saben cada cuándo lo van a tener? Entonces, por eso es importante tenerlo. ¿Sí? Después vamos a tener nuestra sección de contenido, donde, dependiendo cómo lo estemos armando, algunos muestran solamente la parte conceptual y no la procedimental o la actitudinal. Hay otros ejemplos donde sí te aparecen todos los contenidos, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y la pregunta es, ¿alguien tiene alguna duda sobre esos tres elementos? Porque los conceptuales quiere decir que es toda la parte teórica, todos los contenidos teóricos, los conceptos, las reglas, los fundamentos. Mientras que los procedimentales tiene que ver en cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y los actitudinales tiene que ver con el alumno o el estudiante, cómo va a reflexionar, con qué va a reflexionar. ¿Sí? Y por último, ¿con qué recursos nosotros vamos a contar? Si son textos, si son videos, si son infografías. Para cuando se deja una actividad, se tiene que especificar cómo se va a evaluar, si va a ser autoevaluable y si lo va a hacer el sistema o va a tener una revisión a partir de una evaluación por el tutor o si es una actividad que no va a tener una evaluación. ¿Por qué es importante eso? Cuando a ustedes no se les dice que la actividad tiene una evaluación, ¿la hacen? ¿O solamente se concentran en las actividades que tienen evaluaciones? No sé, no les creo. Y es que, ojo, hay que pensar muy bien qué actividades se les va a dejar porque no solamente son actividades que tienen que ver con cuánto va a sacar para la evaluación. Si yo estoy haciendo un curso, principalmente para una empresa, pues tiene que ver más que nada con qué quiero que desarrolle. Por ejemplo, si estoy dando un curso de contabilidad, no me voy a centrar en la evaluación, me voy a centrar en el procedimiento, me voy a centrar en que sepan hacer las cosas, más no en que pasen un examen. Si yo estoy dando un curso para una certificación, bueno, ahí sí, ya me va a preocupar más el examen. ¿Por qué? Porque no es el examen de mi curso, sino es el examen que tienen que presentar ante la entidad certificadora. Como, por ejemplo, los cursos que existen de certificación de inglés o de certificación de una norma no están preocupados principalmente en el examen, están preocupados en que sepan, uno, los procedimientos, dos, los conceptos y tres, que sepan aplicarlos. Entonces, ahí es donde cambia mucho qué tipo de actividades son las que voy a dejar. La interacción siguen siendo los mismos elementos de siempre. Los foros de discusión, los de conferencia, los de mensajería, ¿sí? Y por último, ustedes, ¿qué van a meter como evaluación? Entonces, por eso les estoy dejando estas actividades, porque ahorita, como proyecto integrador, la segunda parte es hacer esto. En un documento de Word, me van a tener que empezar a identificar las partes que ustedes van a crear para su plataforma educativa. Y también van a tener que diseñar cómo quieren que se vea, si van a utilizar recursos, si van a utilizar imágenes, si van a utilizar videos, si van a utilizar audios y cómo los voy a organizar. Entonces, por eso, les estoy dejando también el contenido de qué es la arquitectura de información. porque la arquitectura de información tiene que ver en cómo nosotros orientamos la información al usuario y cómo lo va a reconocer. cómo lo tenemos que escribir en qué formato. Sí. Porque también hay que entender que las tipografías ayudan. Sí. Entonces, por ejemplo, vámonos a la página de IZEL. Vaya, sí que tarda. Entonces, vámonos aquí mismo. Cuando ustedes entran en su entorno de aprendizaje, ustedes entran como alumnos y ven esta parte de navegación. Entonces, pregunta, ¿el tamaño de la letra es el indicado? ¿O sienten que está muy sobresaturada la información? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo la parte de participantes, de insignias, de competencias, la semana 1, 1, 2, 3, la de recuperación. Y luego, por ejemplo, yo como docente, pues obviamente puedo empezar a editar cada uno de los elementos. Y si se dan cuenta, sigue manteniendo los cinco elementos que estábamos diciendo. Porque ahí está la carta, los foros, la biblioteca, los enlaces, los avisos. Pero la pregunta es, ¿te sientes cómodo cuando navegas en este espacio? ¿Encuentras rápidamente la información que deseas? ¿O no? Cuando nosotros entramos a una página, es lo mismo. Cuando nosotros entramos a cualquier lugar por internet, es exactamente lo mismo. Porque es cómo navegamos en todo el sitio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el menú que estudia y que quiere estudiar y lo encuentro rápido. Los campus, a diferencia de estudia, no despliega un menú. Eso tiene que ver con cómo va a interactuar el usuario con el contenido de la página. Si yo vuelvo a mi plataforma, que es esta de aquí, si puedo encontrar rápidamente la información y, por ejemplo, aquí está al revés. Y esto muchas veces al alumno lo confunde porque esta información se va creando conforme uno lo va construyendo. Significa que el diagnóstico fue la primera de las partes del recurso, luego introducción y redes, luego entornos virtuales, luego e-learning, luego diseño de recursos, luego creación de recursos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto es cómo navega el usuario y tiene que entender que la navegación no es de arriba hacia abajo, sino es más bien de abajo porque fue lo más antiguo y lo más nuevo. Entonces, me ayuda ese tipo de navegación porque siempre se va a presentar lo más nuevo en primera instancia. Si yo quiero crear una tarea, esto también es la navegación. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo voy a interactuar? ¿Dónde están mis reglas? Entonces, cuando ustedes empiezan a diseñar los contenidos, ¿cómo quiero que se vean? Porque también tiene que ver, por ejemplo, lo que yo hice en este elemento. De que si quiero que sea una página, ¿dónde quiero que se presente la imagen? ¿Dónde quiero que se presente el PDF? ¿Dónde quiero que se presente el video? ¿Cómo quiero que se presente? ¿Sí lo van entendiendo o no? Eso tiene que ver con la arquitectura de información. ¿Sí les queda claro? Deberían describir porque no se escucha. bien. De todas maneras, obviamente, les dejé estos videos donde explican el paso a paso cuáles son las reglas y cómo hacer que un recurso sea usable. Ojo, aquí es donde exactamente ocupamos al diseñador. Como se los dije desde la primera clase, no podemos hacerlo todo porque tal vez no tenemos todas las habilidades. Entonces, necesito a un pedagogo que me arme los contenidos, que me arme la estrategia, que me arme qué es lo que vamos a dar. Pero necesito también un diseñador que me diga cómo lo va a estructurar, la tipografía, los colores, los tamaños, la orientación, los recursos, y obviamente un programador que haga la plataforma. Sí, entonces por eso les estoy dejando estas actividades que les van a ayudar a complementar. La primera actividad es para saber las diferencias entre cada una de las plataformas para que ustedes elijan una. La segunda ya la eligen y hacen su arquitectura y la tercera hacer la arquitectura hacer el diseño de su contenido para ayudarle retroalimentación. La siguiente clase que va a ser el próximo jueves me gustaría que presentaran sus plataformas no, sino su diseño porque la última clase es donde ya van a presentar la plataforma si les queda claro pues eso sería todo en esta clase porque si revisan es todo por eso viene la estructura las herramientas y el estilo visual eso es lo que van a desarrollar significa que el documento que me entregaron de la primera actividad va a crecer porque en el primer documento me tenían que entregar la problemática el objetivo del curso el tema del curso a quien va dirigido los contenidos y programas y pueden seguir haciéndole modificaciones si tienen dudas me mandan mensaje lo mandan correo y lo vamos checando pero ya ahora se supone que yo ya tengo una dirección de qué curso es lo que yo quiero dar y lo empiezo a hacer si sigue estando igual ya ahorita ya te mandé mensaje hace rato lo que pasa es que les dejo la calificación pero pues obviamente hay como un feedback y se vuelve a calificar vale entonces si ya ven una calificación del proyecto integrador ese se vuelve a calificar las otras actividades como la infografía o un cuadro comparativa ese nada más tiene una calificación pero del proyecto integrador si se va recalificando porque lo van ir modificando vale alguna duda bueno si no tienen dudas cualquier cosa pueden mandarme correo vamos a hacer la arquitectura en powerpoint si pueden hacerlo en powerpoint si pueden subir las actividades sin ningún problema porque reitero una vez más las actividades están abiertas si tienes dudas también deje ahí el video de la primera clase lo puedes checar y si tienes dudas me puedes mandar mensaje vale entonces dejo de compartir y reitero cualquier cosa todos los órdenes pueden mandar